Bueno, parece que Joe Biden se ha quitado los guantes y ha dicho, que arda todo papá. Ahora Ucrania tiene luz verde para disparar misiles de largo alcance dentro de Rusia, porque al parecer mantener la paz ya no está de moda. Los ATA CMS, con un alcance de 300 kilómetros, están listos para repartir abrazos explosivos en la región de Kursk, donde según los informes hay tropas rusas y norcoreanas jugando a ser héroes de acción. ¿Norcoreanos en Rusia? Esto empieza a parecer un mal episodio de Risk mal jugado. Todo esto viene después de que Rusia decidiera volver a bombardear Ucrania como si fueran fuegos artificiales del 4 de julio, y de paso, invitara a unos 10.000 soldados norcoreanos, probablemente a cambio de un par de Big Macs y un disco de K-pop. Biden, viendo este desmadre, decidió que si Putin quería llevar la fiesta al siguiente nivel, pues Ucrania también podía apuntarse con sus nuevos juguetes. Claro, la movida no ha caído muy bien en Moscú. Los rusos ya están gritando que esto podría escalar el conflicto, como si ya no estuvieran jugando a la ruleta rusa con un lanzacohetes. Por otro lado, en Europa, algunos líderes están aplaudiendo a Biden como si fuera un DJ subiendo el ritmo en la peor rave de la historia. Y por si fuera poco, Donald Trump está calentando motores para enero, prometiendo reducir el apoyo a Ucrania. Seguro que Putin está abriendo su mejor vodka en celebración anticipada. Mientras tanto, el resto del mundo mira a esta situación como un espectador viendo como dos tipos se agarran a golpes en un bar, con un cóctel en la mano y mucha incertidumbre sobre qué diablos pasará después. Mientras tanto, el resto del mundo se agarran a golpes en un barco y mucha incertidumbre sobre qué diablos se agarran a golpes en un barco y 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 en un barco. Gracias.